Amigos, muy buenas tardes. Noticias Último Minuto. Se está anunciando en todos los medios de prensa extranjero y en todas las telemisoras la terrible noticia sobre la muerte de Sebastián Piñera Echenique, el expresidente de Chile, quien estaba comprometido con la democracia latinoamericana. Sebastián ha fallecido tras un accidente en helicóptero. Las causas y los detalles de ese accidente todavía no se tienen elementos, pero muy pronto seguramente las investigaciones van a arrojar qué fue lo que realmente sucedió. Sebastián se erguió como uno de los pocos balbartes de la democracia latinoamericana y crítico de los gobiernos dictatoriales no solamente de Cuba, sino también de Venezuela y Nicaragua. Lamentamos esta terrible pérdida para la política latinoamericana y uno de los mejores estadistas que ha dado el siglo XX. Además, un excelente presidente en Chile. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Y además, enviamos nuestro más profundo pesar a la gente en Chile que bien le quería. Saludos y bendiciones.